Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes, vamos a jugar con un mazo, un poco troll La verdad es que lo he probado y no ha ido mal, no ha ido mal A pesar de que veas una asquerosidad Que la verdad es que les toca la moral a cada ratito Tenemos a Iceman, tenemos a Cor, tenemos a Yondu Para poder pues eliminar una de las cartas del enemigo del mazo Tenemos a Beast para poder traer estas cartitas que bajemos Pues volverlas a traer a la mano y que se reduzca su coste en 1 Para que nos cueste en 0 Tenemos a Darevil para ver que es lo que va a colocar en el quinto turno Tenemos también a Baron Mordor Que esta carta la verdad es que es la que menos me gusta Pero lo que hace es establecer el coste de una carta del enemigo en 6 Tenemos para tocar la moral, perdón, a Green Goblin Tenemos a Hop Goblin Tenemos a Cosmo, tenemos a Sanchi Tenemos a Tifo y Mari Que Tifo y Mari yo creo que la voy a cambiar A ver Tifo y Mari la quitamos Y vamos a colocar un Enchantress Yo creo que Enchantress coste 4 Me viene perfecto La idea de este mazo Ya les digo que no es ganar muchas veces Porque es complicado Ya cuando el enemigo te hizo una estructura Y ya tiene el mazo completo Ya es muy complicado que tu le puedas ganar Pero ya les digo que este mazo Está divertido Está divertido Así que le vamos a dar a la primera partida Estoy en el rango 91 La idea es que los enemigos se vayan saliendo poquito a poquito No sé que es lo que vaya a tocar en la primera mano Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Tenemos a Green Goblin Tenemos a Yondu Y tenemos a Profesor X Ah, pues vamos a colocar a Yondu Ahí está Le vamos a matar y a destruir A Sabu Bien, entonces ahí tenemos a Sabu Sabu, Sabu, Sabuti Eh, Rocas Eso no me gusta Pues a ver, pasamos turno Supongo que él también va a pasar Porque está utilizando un mazo de Sabu O sea, con cartas de coste alto Bueno, eso creo, ¿no? Eso creo A ver, ahí coloca Arrrrrmur Armor, Armor, Armor Está muy bien, eh Armor está muy bien Porque le podemos meter un Green Goblin Para que se lo coma en toda la cara O sea, le metemos un Green Goblin en toda la cara Para que, ah, es que no me jodas La moral La moral de este chaval Va a quedar por los suelos Ya le matamos a Yondu Le vamos a meter un Green Goblin Na, 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 na Vamos a ganar esta partida, supongo O al menos eso quiero creer Profesor X Lo podemos meter en esto O aquí Ya sea en la, la, en Lechuguilla O en los Cosmos Carmesí Pero, no sé Yo lo veo que el Mongolo se va a salir Porque está tardando bastante Estamos en el turno 3 ¡Órale, Mongolo! ¡Juegale! ¡Juegale! Por favor, ¿puedes jugar cartas? Gracias Cosmo Tres rocas Pues vaya, vaya Si hubieras jugado Cosmo Ahí Hubiera sido otra cosa Pero no Pero no Pero no A ver, ¿qué le dan a él? ¡Waz! ¡Muy bien! ¡Grood! ¡Waz y Grood! Pues vaya, vaya, eh Vaya, vaya Lo que está pasando Darevil Y... Kork No Ah, es que no me quiero meter rocas en el mazo Es que no me quiero meter rocas en el mazo A ver Shuri Shuri, 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 Shuri A ver, ¿qué es lo que vas a poner? ¿Y dónde lo vas a poner? Tenemos a Cosmo Tenemos a Enchantress Tenemos a Kor Y tenemos a Barong Mordor Supongo que lo va Lo va a colocar aquí La carta que se va a potenciar con Shuri Que va a ser Red Skull Tal vez La va a colocar aquí Y esta partida La verdad es que la veo complicada Para poder ganar nosotros Muy, muy complicada la veo Se revela Aparte lo de él Primero Eso también me molesta Atuma Pues Mira, entre comillas No estuvo mal, eh Esa no la voy a pelear Igualmente Y también se destruye Ay, no me jodas Ay, no me jodas No puede ser que no lean sus cartas No puede ser que no lean sus cartas Pues ahí lo tenemos, eh Ahí lo tenemos El mazo más troll De este 2023 Lo tenemos en este momento Es que es como medio control El mazo Con Green Goblin Con Hop Goblin Con Profesor X Dar Evil Para poder meter una cartita Ahí en el quinto turno Es complicado Es complicado Y aparte tenemos a Cor Y a Yondu Para ir matando O sea Si está complicado Para el enemigo América Chavez Sanspot 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 Vamos a poner A Baron Mordor Aquí Y esto acá Le metemos Una roquita En el mazo Le metemos A Green Goblin Y vamos a tener Dos cartas más Bueno, de hecho Me llena todas las cartas Vamos a hacer esto Y empezamos Con la segunda zona Yo le voy a meter Green Goblin De este lado No creo Que él ponga Suficientes cartas Como para evitar Para que yo Yo le ponga El Green Goblin Y de hecho Casi, eh Casi, casi Coloca más cartas Que yo Morph Morph Una Jubilee Muy bien Jubilee Jubilee Muy bien, eh Muy bien, carajo Esto está saliendo Perfecto De hecho A ver Podemos poner A Profesor X Aquí Y aunque Pues es que Para hacerte Sincero Me da igual Me da igual Lo que hagas Aquí O sea Te voy a ganar Igualmente Con Pues es que Bueno, a ver Podemos hacer Spider Woman Por ejemplo No, por hacer algo Le reducimos El poder De todas sus cartas Pone Drácula Pone Drácula Y nosotros Tenemos 6 Podemos colocar Esto Y esto Ahí A ver si no Me caga La partida El vato A ver si no Me caga La partida El vato Pero según Yo Esto está Ganado Según yo Esto está Ganado 5 100 Papu 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 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos El mazo troll El mazo troll Es que no Me ha puesto Una roca Aquí No me jodas No me jodas La roquita Del cor La roquita Del cor Se hace presente No 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 Muy bien Muy bien Ahí está Nivel 92 Increíblemente Les digo Increíblemente El mazo Funciona Obviamente No es Competitivo Ya se los digo Yo No es Competitivo Pero Funciona bien Para divertirte Un rato Para reírte Del enemigo Está bien Me quiere ir Con una Incluso Me quiero ir Con una Derrota O sea Me quiero ir Con una Derrota Roba Una Carta Baron Mordor Bueno Vamos a poner Yondu A ver Que le matamos Tenemos Buenas Cartas Tenemos A Green Goblin Tenemos A Baron Mordor Y tenemos A Cosmo A ver Yondu Strom Mazo De Silver Surfer Será No Profesor X Por que A Profesor X Si tiene Cinco Ah Eso si Me jodio Bastante Bueno Tenemos A Green Goblin Vamos a Poner A Baron Mordor Scorpion También Tienes Un mazo Cochinote Bueno Te vas A comer Un Green Goblin De Menos Cuatro Porque Eso Te lo Vas A comer Tú No Yo Eso Te lo Vas A tragar Tú No Yo Incluso Lo podemos Meter Aquí O sea Gracias Por reducir Un coste Menos De poder Ahí Está Tu Menos Cuatro Bueno Menos Dos Menos Dos Ok A ver Que es Lo que Sale Para Mi Oh 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 Ya te Vas A poner A llorar Ya te Puedes Poner A llorar Vato Ya te Puedes Poner A llorar De hecho Le voy a Dar El Snap De este Lado Le voy a Meter Green Goblin Igual Es que Ya te Puedes Poner A llorar Chaval Ya te Puedes Les digo Este Mazo Increíblemente Funciona No sé Por qué O sea No tengo Ni la Menor Idea De por qué Funciona Pero Funciona Polaris Polaris Muy bien Polaris Turno Cinco Aquí Me encantaría Saber Que es Lo que Va A colocar Nos La Jugamos Aunque También Podría Cerrar Bueno No 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 Puedo Cerrar Nada A ver Me la Voy a Jugar Papu 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 Te comes Un menos Nueve También Papu Papu Te comes Un menos Nueve Papu Te comes Un menos Nueve Es que Ya Ya gáname Esta partida A ver O sea Literal Ya gáname Esta partida Chaval A ver Va a tener Silver Surfer Eso Eso lo tengo Claro Silver Surfer Silver Surfer Son Tres Son Seis Son Seis Con esto En teoría Ya no ganas Esto no va a ser Nada aquí E incluso Yo creo que Aseguraría Esto A ver Aquí Posiblemente Meta el de Siete Siete Son Diez Aquí van a ser Diez Diez Son Catorce Quiense Dieciséis Dieciséis Y otra cochinada Que meta Es que Esa si Me la puede Ganar Esto no Estos son Tres Y tres Son seis Entonces Quedarían Cuatro Esto Se reduciría A Once Me la voy a jugar Así Me la voy a jugar Así Yo creo que Esta partida La podemos Ganar Ajá Maximus Juggernaut Y Silver Surfer Efectivamente Pues ahí Está Hemos ganado Nos llevamos La partida Hice los cálculos Perfectos Y vean Lo que acaba De pasar Una victoria Más Para nosotros Y otra Derrota Para el enemigo No me jodas Es que Increíblemente El mazo Funciona O sea Me sorprende O sea Me sorprendió Hasta a mi Que el mazo Funcione Green Goblin Hop Goblin De menos nueve O sea El escorpión Me benefició Porque le metió Todavía menos O sea Si hubiera tenido Aquí por ejemplo Si no hubieras metido Al escorpión Y hubieras tenido Menos tres Esto se hubiera Quedado en cero Y esto tendría Ocho Pero no Ahí va el mongolito A meter menos Ahí va a meter menos Con el escorpión Pero bueno Chalotes Mazotrol Se los vuelvo a poner Aquí en pantalla Al igual Si me acuerdo Se los dejo Nada No es cierto Si se los voy a dejar Ahí de todas formas Ustedes lo están viendo En la pantalla Ya lo voy a empezar A hacer Se los prometo Se los prometo Por esta Que no les puedo enseñar Y bueno No va a decir nada Aquí lo tenemos La verdad es que Está bastante bien Darevil Hop Goblin Green Goblin Es que Tienes todo Para poderle Joder al enemigo O sea Con Iceman Le aumentas el poder Con Core Le metes una piedra Con Yondu Le matas una carta Con Beast Puede regresar Las cartas Que como ven Esto no es tan bueno Pero en algunos casos Puede funcionar Con Darevil Puedes ver el quinto turno Con Baron Mordor Le puedes joder La carta que viene Green Goblin Para poder meter menos Cosmo Para poder meter Tal vez El combo De Green Goblin Cosmo O alguna cosa Que tenga como Wong Y toda esa cochinada Tenemos Sanchi Para las cartas Que son de mayor poder Enchantress Para continuos Hop Goblin Para joder Y Profesor X Para poder tener Una ubicación asegurada Así que Chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo Videito Bye Bye Bye